Mientras tanto hay un mundo que camina, sobre todo el mundo cambiario, el mundo financiero, el mundo de los negocios. Hay un día y horas después. A ver, Rulo. A ver, arrancamos un día que había muchísimas expectativas de qué iba a pasar con el dólar. ¿Qué pasó con el dólar? El Blue saltó a 1.075 pesos, es decir, 125 pesos más de lo que estaba al cierre de la semana anterior. No así, Horacio, los dólares financieros, tanto el dólar MEP como el contado con liqui, son los dólares que se hacen a través de la bolsa, con compra, venta de acciones o de títulos públicos que se comercian en el país y en el exterior. Esos subieron un poquito, pero no mucho más de lo que ya estaban o valores que ya tuvieron durante la semana pasada. Están los dos abajo de 900. Curiosa la brecha que se abre entre los dólares financieros y el dólar Blue. Y siempre hay que prestarle más atención a los dólares financieros, porque son los dólares con los que negocian fundamentalmente las empresas, es decir, para hacer transferencias y son operaciones legales. Mientras vos comentás todo esto, hoy más salió el Ministerio de Economía y dijo... El balance más importante del día de hoy es que teníamos la última licitación de financiamiento del año, era una licitación muy importante porque refería al cierre del año en términos de financiamiento del sector público. Había vencimientos por más de un billón 300.000 millones y hubo ofertas por un billón 530.000 millones, consiguiendo para el sector público nacional 230.000 millones de pesos netos de financiamiento, lo cual era muy importante porque era el cierre de financiamiento del año. Pásamelo limpio. Te paso limpio. El Tesoro Nacional se financia con plata de los bancos y los fondos de inversión. Va renovando esas letras permanentemente. Esto se ha hecho ya un cúmulo bastante, es lo que se llama las LELIC y notas y demás. Se está hablando de billones de pesos, que hoy había un vencimiento importante, lo renovó casi totalmente. No se está informando y sería bueno, de este dato se conoce generalmente con posterioridad, a qué tasa se prestó esa plata, porque esa es un poquito la referencia después que se usa para el mercado. Es mucha plata en pesos que sigue circulando. El dato bueno es que los bancos renuevan la confianza del gobierno y le prestan esperando que esa plata se la devuelvan. Lo malo es que eso levanta mucho las tasas y le está poniendo un piso a todo el mercado. Vamos a ver también cómo se maneja el nuevo gobierno con este tema. Porque ahí hay muchas versiones circulando de cómo resolvería la cuestión y algunas son muy peligrosas. Pero por ahora dejé un like. ¿Hay otras versiones? Hay otras versiones. En un rato te voy a hablar del tema de qué pasó con la designación del titular de YPF. ¿Quién va a ser el nuevo titular? Pero te voy a contar quién no va a ser e iba a ser el nuevo titular. Hay quien que ya se está probando la ropa. Ah, mira, que se está probando la ropa. Se estaba probando la ropa y le dice... No es para vos. No es para vos. No es para vos.